Julio Zumbia Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues estás en mis labios No, niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Pide las estrellas desde su ventana No, no me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón Si te puedes callar esa voz Te ganas tú de este dolor Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor Si no está ya contigo en pasión? Es que eres tú, mi bendición ¿Qué acaso no habías prometido Un eterno amor? Balán Guerrero Balán Guerrero Yo te lo dije Estos diez a vos Julio Zumbia Báilale Ese cachito bonito René Miguel Ángel Disco Móvil Azteca En New Jersey Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues estás en mis labios No, niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vivir las estrellas desde su ventana No, no me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón Si te puedes callar esa voz ¿Qué te llamas tú De este dolor Si sufrimos igual tú y yo? ¿Qué puede saber de amor Si no está ya contigo en pasión? ¿Qué quieres tú Mi bendición ¿Qué acaso no habías prometido Un eterno amor? Y este es el estilo y el sabor El grupo mental Y el drama Este solitario que te El mundo diste que vivía Y así era la dignidad Que tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir? Palabras No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Siento amor Muy perdido Está débil mi corazón Palabras Palabras No, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Siento amor Ya no vivo Solo tengo desolación ¡Gracias! No, no tengo palabras ¡Gracias! 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 ¿Quién está bien? 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 Yo no puedo vivir ¿Quién está bien? 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 El famoso fantasma y su amor Teodora Martínez Y la nueva era Guarda en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero en mi corazón ¿Quién le puede explicar? Y yo no sé mi amor ¿Quién le puedo buscándote? Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor ¿Quién le puedo besándote? Si yo no le quiero enamorar Y yo no sé mi amor ¿Quién le puedo buscándote? Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor ¿Quién le puedo besándote? Y beme Y échale Fabián Calleja El famoso gnocchi En New Jersey Mira que sabor Póngale 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 sabor Este es un éxito más, lleno, trigo, castillo Y su sonido es algo que lo voy Ya no he vuelto a ver, esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver, esos ojitos negros Iluminado mi amor, me dieron luz a mi vida Iluminado mi amor, me dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar ¡Oye, no! ¡Oye, no! Para que los tenes Dice mi, pinto a yo De guardalupe, castillo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué no me das la cara? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué no me das la cara? Hice un rumbo rico Recordando Hice un rumbo rico Recordando ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar 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 Julio Zumbia Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues, estás en mis labios No, niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vives las estrellas desde su ventana No, no te mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón Si tú puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú de ese dolor? Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puedes saber de amor? Si no está ya contigo en pasión Ese eres tú, mi bendición Que acaso no habías prometido Un eterno amor Balán Guerrero Yo te lo dije Esto sí es la voz Báilale Ese cachito bonito René Miguel Ángel Disco Móvil Asteja En New Jersey Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues, estás en mis labios Niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vives las estrellas desde su ventana No, no te mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón Si tú puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú de ese dolor? Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puedes saber de amor? Si no está ya contigo en pasión Es que eres tú Mi bendición Que acaso no habías prometido Un eterno amor Te llevarás Te llevarás Todo mi amor Mi juventud Mi vida entera Y con toda La combinación De un sabor Aléjate Por el amor Que yo te daba Y lleva ya Aquel puñal De tu mal pago Te llevarás Todo mi amor Mi juventud Mi juventud Mi vida entera Te llevarás Todo mi amor Mi juventud Mi vida entera Pido perdón Por este ser Que está muriendo Mi corazón Te nega amar A otro cariño Te llevaré Te llevaré Como un azul Perdida a mí Es mi martirio Te llevaré Como un azul Perdida a mí Es mi tormento De tu amor No te llevarás Te llevarás Te llevarás Te llevarás Te llevarás Te llevarás Para ti Cumbia no va Chévere que chévere que chévere Y este es nada más Para William, el rey En su onceavo aniversario Que yo ya no lo entiendo Sé que me lastimó Ayer llegó volendo A perfume y traición Que se te inventó un cuento Sabes que no es verdad Pero aún así Sigues con él No sé por qué será Si yo fuera él, baby Te preocuparás Si no estoy Voy a regresar a ti, amor La noche será Amándonos más Mucha mujer te merece así Muchos diamantes Muchos rubíes Nuestra ya será Y te lo quiero demostrar Déjame amarte Déjame entregarte Lo que quieras Pasar para ti Te daré amor del dueño Lo haz de mí tu dueño Vuelta del amor Verás en mí Y el saludo es Con amor Para Yayita Félix Que parte del rey Escúchalo Publicidades chino I am Brooklyn, New York De describir tu belleza Me hace sentir dolor De pensar que no sabrás Si estás con él Lo que tú vales, amor A donde vayas No dejan de ver Que tú tienes de todo De cabeza a los pies Debes también Debes saber Si yo fuera él Baby Yo Te preocuparás Si no estoy Voy a regresar Tío, amor La noche será Amándonos más Es una mujer Que merece así Muchos diamantes Muchos rubíes Nuestra ya será Y te lo quiero demostrar Déjame amarte Déjame entregarte Lo que quieras Va a ser Para ti Te daré amor Del bueno Vas de mí tu dueño Verdad del amor Verás en mí Julio Sanzar Nery Y Andy Vázquez Y los juráticos De New York Si te amé Si te amé Con gran delito Es que el amor Solo una vez Tocó mi alma Te llevaré Dentro de mí En alto fiel Con la entera Me llevaré Dentro de mí En alto fiel Con la entera Te llevaré Como un azul Prendido a mí En mi marquillo Te llevaré Te llevaré Como un azul Perdido a mí En mi torno En alto fiel Y con toda la combinación Del sabor Y con toda la combinación Del sabor Solo quiero que sepas Solo quiero que sepas Que lo muestro No puede ser Y con toda la combinación Gracias Y con toda la combinación Y con toda la combinación Y con toda la combinación ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Me volví a enamorar Me la paso Pensando en vos Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Solo aléjate mi vida ¡Qué dolor, amor! Esto es una fantasía Que 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 es una fantasía Solo aléjate mi vida Esto es una fantasía Llevo de empezar a olvidar Quieres una dulce niña Esto se va para la famosísima reina Y todas las chicas poderosas Y échale, Juanito Records El niño Nápoles Eso Y ahí va Para la actriz de la espinosa DJ Heavy El más pesado Yeah, yeah Yeah, yeah Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Solo aléjate mi vida Esto es una fantasía Tengo que empezar a olvidar Tengo que empezar a olvidar Tengo que empezar a olvidar Solo aléjate mi vida Esto es una fantasía Tengo que empezar a olvidar ¿Quién es una dulce guía? Julio Zumbia Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues estás en mis labios No, niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vives las estrellas desde su ventana No, no te mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón Si no puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú Ese dolor? Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puedes saber de amor? Si no está ya contigo esta sol Ese eres tú Mi bendición ¿Qué acaso no habías prometido Un eterno amor? Un eterno amor Un eterno amor que estás en mis labios No, niña no te engañes Niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama No, niña no te engañes No, niña no te engañes ¿Qué hacer de amor? Primo, sigo al tú y yo. ¿Qué puede saber de amor si no está ya contigo en pasión? Es que eres tú, mi bendición, que acaso no habías prometido un eterno amor. Cumbia Nova Yo, que siempre te entregué en mi corazón, no lo valoraste, no, no, no. Tú siempre me decías, vete ya, no me interesa nada tu amor. Mi corazón es grande como el mar, no es que lo pudiste rechazar. A comparación de lo que tú me demostrabas, mi corazón era gigante. Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor. Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor. Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor. Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor. Escucha Chévere, que chévere, que chévere. Yo que siempre te entregué en mi corazón No lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías que ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar No es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante, es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante, es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante, es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante, es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Y a tu mar Y a tu mar Y a tu mar Yo me encontré una chica muy lucida Un día que andaba bailando en la discoteca Me acerqué y le dije hola guapa Y como un lobo sobre ella me la sé Me llevé a platicar a lo oscurito Pues ese mango yo me lo quería comer Fue tanto, me dejó aquí solito Pero que justo al final yo me llevé Me dijo Me llamó Raquel Y pensé Será ella o no Me agarré Y lo comprobé Me paré Y me chocoté Con mis amigos no me la acababa Porque los perros hasta el de ti yo le eché Hasta mi novia se pone mi cagada Solo por eso me dejo de querer Me dijo Me llamó Raquel Y me dejé Será ella o no Me agarré Y lo comprobé Y me paré Y me eché a poder Por la mañana La cura me mataba Y todo el día en mi cuarto me quedé El reventón ya no me acordaba nada Solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo Me llamó Raquel Y pensé Será ella o no Me agarré Y lo comprobé Y me eché a poder Con mis amigos no me la acababa Porque los perros hasta el de ti yo le eché Hasta mi novia se pone mi cagada Solo por eso me dejo de querer Me dijo Me llamó Raquel Y me eché Será ella o no Me agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a poder Lo que novia se pone mi cagada ¡Oye! ¡Alguien de mí! ¡Oye! ¡Alguien de mí! ¡Oye! ¡Alguien de mí! ¡Oye! ¡Alguien de mí! 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 Es que yo mi corazón, sin saber de todo, yo lo hago por ti, por siempre así. Y es el gallo Miss, y Chaparrita Monroy, siempre con... Grupo Super Kids, ¿no qué no? 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 El sentimiento hecho conmigo, hecho conmigo Sin buscarte, llegaste a mi vida Solo es mejor, desde que estás a mi lado Y cuando te mire, tu boca te sufrí Aquella sensación de conocer el amor Sí, el amor Sí, el amor Porque yo sé que jamás me callarás Porque yo sé que jamás de mí te arreglarás Sí, mi aquel de amor 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 Sí, mi amor Sí, mi aquel de 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 amor Sí. Con Chisque Yaya en New Jersey Échale Tony Records Oye nada más que función Jessica Rodríguez Y las chicas poderosas Esta es mi vida Su manzana yo probé Con el veneno De sus labios Vendría que Con esa voz y mal Encantado Me quedé Contra el dragón De sus mentiras Yo no llegué Esto de mano A sus pies Me derrumbe Contra el dragón De su belleza Protesté Y sin luchar Su corazón Yo conquisté Y con sentimiento Soy Rosas Y los poderosos De la cumbia Grupo Quinta Y este es el estilo Y este es el estilo y el sabor Yo no lo Hemos Y frío Dime евra Y Así Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!